No hay menos del tiempo que pasa, no hay pena de nada, no ando a rojarme de la moda No hay menos, y me acaban tan al sueño Me dio pa' tirada en el suelo, y vi con eso viento la llave Y ya la llevó, la mujer está en su salida Y ya la llevó, va a estar en esa calia No hay menos, y a veces me avisa el reloj de que el tiempo se escapa Y todavía en realidad lo siento, las dudas faltan No hay menos, igual que hasta cuantas veces me echas en falta Esa risa, brisa este miedo, y esas voces que nunca se acaban Y ya la llevó, la mujer está en sus labios Y ya la llevó, va a estar en esa calia Y ya la llevó, aunque ya no hace falta menos Que te llames mañana, menos que nada Me descanso de la tuya Menos que nada, menos que nada No menos que te llames mañana, menos que nada Menos que nada, menos que nada Vean tanto silencio, si es que no quede Te llames mañana, menos que nada ¡Vamos!